Vamos allá, pasatiempo favorito Eh... Dormir ¿Cuál es tu comida favorita? Eh... Milanesa de pollo ¿Ciudad o campo? Ciudad ¿Verano o invierno? Eh... Invierno ¿Perros o gatos? Perros ¿Comida rápida favorita? Eh... Hamburguesa ¿Te gustaría tener un superpoder? En el caso de tal cual Sí, volar Vale, vamos bien ¿Viajarías al futuro o al pasado? El futuro A ver si suena la flauta en esta ¿Tocas algún instrumento? No Vale Descríbete en una sola palabra Eh... Cariñoso Risueño Y... Y un amigo de mis amigos Vale, tres palabras Perfecto Y la última Ya puedes respirar Ya estamos Lo tenemos